Yo tengo un ánimo, yo quiero que esa niña nazca en un país libre, que pueda ocuparse cuando haya tiempo, que tenga unos estudios, que tenga un trabajo, pero eso sí, por favor, que no salga zapatería. Esta niña tiene que estudiar inglés, puede salir a países que quiera, sin limitaciones, esta niña va a vivir en un país libre, todos se gobiernan, vota Partido Popular. Gracias.